¿Qué pasa chavales? Esto es 13 Warrior y hoy voy a hacer un vídeo sobre el top 5 de mis mejores películas de vikingos. Bueno, el género de películas de vikingos siempre ha sido uno que me ha gustado desde pequeñito porque significaba aventura en vena. Y ya con los años además siempre ha sido un periodo histórico en el que los vikingos se han movido que me ha interesado bastante. Todo el tema de la creación de Gran Bretaña en el que se movió toda esta gente es bastante curioso. Pero bueno, no me voy a enrollar más y vamos al lío con lo que serían mis 5 películas favoritas de ciclismo de vikingos. Que no significa que sean las mejores, para gustos los colores. Voy a enumerarlas de la peor a la mejor. Bueno, el número 5 tendríamos a Valhalla Rising de Nicolas Vindinrenf, el actual director danés. Esta película yo la vi hace muchísimos años, la he vuelto a ver hace poquito y la verdad que me ha vuelto a impactar exactamente igual que la primera vez que la vi. Con esos planos y esa dureza, esa crudeza, esa violencia tan implícita que tiene este tío en sus películas. La verdad que es impactante para los ojos. También hay que decir que es una película que no salta para todo el mundo porque es muy densa, pero muy muy densa. No tiene apenas diálogos o tiene muy poquitos y no te puede no entrar fácil por los ojos. Pero bueno, la verdad que a mí en su día me gustó mucho. La he vuelto a ver para darle otra vuelta y me ha vuelto a gustar bastante. Tiene como punto fuerte también a Mads Mikkelsen, bastante joven además, que está que se sale el tío. Esta película en su día también me sirvió para descubrir tanto a Mads Mikkelsen como a Nicolas Vindinrenf, que he visto siempre todas sus películas desde entonces. Y bueno, os animaría a verla y si os mola el cine de este tío, pues podéis ver también sus primeras obras como Bleeder o las que hizo en Dinamarca, vamos, o la trilogía de Pusher, que también está bastante entretenida. Bueno, en cuarto lugar pondría Cómo entrenar a tu dragón. Así que pasamos de un género de vikingos a otro género de vikingos, pero totalmente distinto. Porque esta es una película de animación, es una película para niños, pero que los autos la pueden ver tranquilamente. Es de vikingos sí y de bastantes más cosas, porque mete muchas cosas del folclore, y de mitología nórdica al meter a los dragones en la película, como si fuera algo realmente que pasó en el mundo vikingo, cuando no es así. Pero bueno, es una película muy cortita además, se ve rápido, creo que duraba una hora y cuarenta, una hora y media así, muy cortita, una aventurilla. Y realmente lo que más me gusta de esta película es la relación que tiene el protagonista con el dragón y con su padre, que vendría a ser un paralelismo a la relación que tendría un humano con su mascota y con su familia. No está muy bien tratado, las reflexiones que hace el padre al final, me gusta mucho. Esta película en su día fue un pepino y un éxito absoluto, y lo cual ha derivado, como suele pasar siempre, en secuelas no tan brillantes como la primera, pero bueno, que se dejan ver igualmente. Después tendríamos en tercer lugar a The Northman, que salió el año pasado, hace muy poquito, de Robert Eggers, que es su tercera película, después de La bruja y El faro, si no me equivoco. Bueno, esta es una adaptación de Hamlet, de Shakespeare, vamos, adaptada en el mundo vikingo, ¿no? De hecho, el protagonista se llama Hamlet, o sea, casi sin la H, es un canteo, vamos, pero bueno, que esta hecha se apuesta, lógicamente. Es una película muy, muy oscura, de todas las que hay de vikingos, que vamos a comentar, es la más oscura de todas, sin llegar al terror, como sería otra que va a venir después, pero lo que es innegable es el talento visual que tiene este tío Robert Eggers en esta película, es un despliegue apabullante con una música también genial, y unas interpretaciones de muy, muy alto nivel, con Alexander Scarshardt en plena forma, con una mazada, vamos, que da que envidiar a los Navy Seals. La recomiendo, esta peli fue un fracaso absoluto en taquilla, y realmente a mí me da miedo porque esta es una peli de autor de Piapá, que pueda ser un tropicio importante en la carrera de este tío, que realmente el cine que hace es muy peculiar, pero que merece mucho la pena ver. Bueno, en cuarto lugar tenemos a un clásico, que sería Los vikingos, Richard Fleischer, de 1958, protagonizada por Kirk Douglas y Tony Curtis, menudo dudo de Packers de la época, ¿no? Este es todo un clásico de aventuras que le han dado en la televisión 20.000 veces, fue un éxito en su día rotundo también, y es entretenimiento en vena, vamos. Yo recuerdo, que la he visto varias veces además, que tiene pues, sobre todo momentos, recuerdo esta película, que si bien en global no es tan buena como otras, los momentos que tiene son fabulosos, ¿no? Como podría ser pues cuando Ernst Bornein va a saltar al foso con los lobos y va a morir como salta gritando Odín, o en el momento de la batalla final, en el asedio, pues cuando los vikingos, para saltar las murallas del castillo, pues clavan las hachas ahí en la puerta del castillo, y luego trepan a través de ellas, pues que es brutal, todos somos, o sea, inolvidable. Y muy recomendable esta película, antigua pero de las buenas. Y luego por último tendríamos, como no, pues la película que denombre al canal, la carrera número 13, de John McTiernan. Esta película es la que más me gusta de todas de vikingos, porque si bien no es la mejor en ninguna de las cosas anteriores que he comentado, ni visualmente, ni de entretenimiento, sí me resulta, con diferencia, la película más épica de todas, ¿no? Que al final, pues, es lo que más hace que me agite cuando estoy viendo la película, y es lo que más me conmueve, ¿no? Es una película que mezcla muchísimos géneros dentro de sí, desde la aventura, la acción, al terror, incluso al gore en algún momento, es muy perturbadora en muchos momentos, ¿no? Y también te deja visualmente loco en algunos instantes, como cuando bajan a la cueva, lo ven que está hecho todo aquello, ¿no? Esta es una adaptación, aunque la película no lo parezca, esta está basada en el libro de Michael Crichton, de Daters of Death, de Devoradores de Cadáveres, que es una versión suya de lo que sería la versión mitológica de Beowulf. De hecho, el protagonista en el libro se llama Bullywolf, y el protagonista, por así decirlo, que no es Antonio Banderas en la película, se llama Bulbaid, ¿no? Y Crichton escribió este libro diciendo, pues, que la versión que se estudia de Beowulf en las universidades era un coñazo, pero que en realidad la historia está muy bien. Y, joder, pues escribí un libro así adaptándolo un poquito a mi aire, para que los chavales vean que realmente, pues, estudiarlo, se puede estudiar, pero que sigue siendo una historia muy guay. Y realmente la película está muy bien. Bueno, es una película que tuvo infinidad de problemas de rodaje, porque el mismo Michael Crichton se metió en medio a la hora en el rodaje, porque no le gusta lo que se estaba haciendo, y se cuenta por ahí, las malas lenguas dicen que ahí el rodaje final de John McTiernan lo tiene guardado Disney por algún lado. No lo veremos nunca, probablemente. Pero bueno, no estaría mal. La peli, el mayor... Lo peor que le veo es el final, que no me acaba de gustar nada, porque toca a cielo con las escenas de las cuevas, y luego la batería final se me acaba de hacer un poco larga, pero igualmente me flipa esta película. Y también recomiendo el libro, ¿eh? Si os mola la película, me parece que el libro también está a la altura. Es una buena obra también. Así que nada, chavales, este ha sido mi top 5 de películas de vikingos, y espero que os haya gustado. Nos vemos en la próxima.